Continuamos mis queridos amigos en esta parte del programa, vamos a hacer una interesante entrevista con un venezolano, Luigi Boria, nacido en Venezuela, ciudadano norteamericano, alcalde de la ciudad del Doral un hombre con ganas de reelegirse, pero que tiene sus amigos y también tiene sus adversarios en esa lucha política que él mismo denomina de sangrienta. Eso me impactó, el leer eso del alcalde y que nos gustaría empezar por ahí. ¿A qué denomina Luigi Boria que la política local es sangrienta? Bienvenido. Bueno, fundamentalmente bienvenida, gracias. Tremenda bienvenida. No, yo pienso que cuando me refiero a sangrienta es que para una persona que viene a servir y que no está acostumbrada a la política tradicional se convierte en una política bien desagradable porque como tú sabes yo no soy un político de carrera, siempre, toda mi vida fui empresario y hace cinco años decidí incursionar en la política y pues aquí me ves, comencé como concejal y ahora soy alcalde pero realmente me siento muy contento de lo que estoy haciendo y definitivamente vista hacia el futuro tengo que pensar como una persona visionaria y hay muchos de los proyectos que se establecieron al principio cuando yo comencé la campaña como alcalde que aún no se han finalizado y eso es muy importante por eso tengo que destacar de que vista el 2016 tengo intenciones de postularme para ser el próximo alcalde de nuestra ciudad. Ahora, esa denominación de sangrienta que usted le dio a la política al alcalde es un poco lo que le quedó la experiencia con el enfrentamiento, el más duro que yo he visto es el que usted ha tenido con el ex administrador y compañero suyo de la iglesia, Joe Carolo. ¿Qué significó sangriento? Las acusaciones desmedidas, esas acusaciones de las que usted vivió que no estamos discutiendo el valor de ellas sino que usted vivió acusaciones muy duras pero uno observa acá a los políticos en las diferentes alcaldías dándose incluso hasta con el tobo creo que es un término que utilizamos mucho los venezolanos, se dan hasta en la cédula, coméntenos. No, el asunto no es realmente nada en particular, el asunto es la forma en como se hace la política porque se inventan muchas cosas, el político de aquí de esta localidad es muy creativo y entonces inventa muchas cosas y eso la hace muy desagradable porque se meten con tu familia se meten con tu esposa, con tus hijos, entonces eso para mí es llamarlo sangriento lo que pasa es que claro, la normalidad y lo pausado en que yo he tomado las cosas porque siempre lo he dicho, el que no la debe no la teme y algo muy importante conocerá siempre, siempre la verdad y la verdad es la que te libera de todo, te hace libre de todo entonces esa tranquilidad que me ha destacado a mí es la que realmente he mostrado que es fuerte la política local es fuerte, pero aún así pues nosotros gracias a que a mí realmente como dice no me ha afectado porque lo he tomado con mucha naturalidad pues si no hubiera sido una persona como yo que soy bien tranquilo hubiera sido una situación bien complicada porque no hay nada peor que se metan con tu familia o no hay nada peor que se metan con un hijo entonces eso a veces pues te toca un poco los tentáculos como persona, como ser humano pero realmente yo me siento muy contento con la ciudadanía, los residentes de nuestra ciudad nuestra ciudad es hermosa, es una ciudad que tiene un gran potencial y hay que finalizar lo que se comenzó, eso es muy importante que la única razón por la que yo permanezco aquí que yo te digo o sea esas son mis únicas aspiraciones, yo no tengo más ninguna otra aspiración sino mi ciudad de Doral como lo dije al principio y finalizar todos los proyectos que ya comencé Hablando justamente de ser político y ya de estar acá hace 5 años inició esa carrera y ya ahora está dentro de la pelea hoy en día ya Luyye Boria es un político consolidado dentro de lo que es el punto local quienes nos están viendo pudieran decir bueno estas peleas ya estamos acostumbrados en los países de origen y quizás a peleas peores pero siempre quieren del alcalde el trabajo y el progreso de la ciudad donde viven si bien es cierto el Doral cada día ha ido creciendo de una manera importante no es menos que lo que tú escuchas constantemente es la preocupación por el tema de los servicios públicos y que este crecimiento que vemos desarrollos interesantísimos dentro del Doral vayan cónsonos con el crecimiento de la ciudad porque uno que transita, vive o trabaja acá pues es preso de las colas, es preso de la falta quizás a veces de algunos servicios por ese crecimiento desmedido Luyye Boria y los concejales del Doral están viendo el impacto y están claros hacia donde va la ciudad sobre todo con este crecimiento que hemos visto durante estos últimos años Alcalde definitivamente, mira, nosotros dentro de la visión que tenemos para nuestra ciudad todo lo que se ha visto ahorita estuvo contemplado nosotros queremos una ciudad urbana pero una ciudad amigable una ciudad donde todo el mundo quepa y que podamos circular y utilizar los recursos yo acabo de venir de Washington recientemente donde tuve reunión con casi o sea en la conferencia donde estuve había 2.500 oficiales electos y muchos de ellos eran alcaldes y ya se habla de todo lo que es el transporte y el transporte, cuando te hablo de transporte te hablo de la conectividad el transporte masivo nosotros estamos abogando para que se haga una ley de largo plazo en la asignación del presupuesto para todo lo que es transporte ¿por qué se hace esto? porque mira, en las vías como las nuestras donde hay por ejemplo bypass que sabemos que la pista de bicicleta es una pista que va dentro de los mismos carriles nosotros queremos hacerla diferente la hemos hecho, tú has visto que tenemos más de 8 millas de un área dedicada para las bicicletas que mucha de la gente utiliza actualmente cuando tú te vas a los bordes de la Torpine y parte de esos recursos que nosotros estamos abogando en Washington es para que nosotros tengamos más dinero para seguir haciendo esas vías y además de eso, los medios de transporte masivos si tú te pones a calcular que en un por ejemplo un trail link de estos, un metro rail o cualquier medio masivo, el troll inclusive podemos meter más de 50 carros al mismo tiempo porque la gente utiliza mucho el vehículo pero si tú le das una alternativa que no la hay no, la tenemos pero la tenemos que mejorar la tenemos y yo quería ir digamos en la dirección de las razones por las cuales usted quiera reelegirse para que nos hable un poco de la evaluación de su gestión pero vea usted alcalde la 87 es terrible la cola la 25 no termina la 87 con 25 le vamos a hacer un cumpleaños con dos tortas los ciudadanos están viviendo cada vez más agobiados en la ciudad del Doral la 58 es una vía que no recibe un cariñito de nadie nadie se acerca a esa vía y andar en el troll es una vacación eso no es para gente que va al trabajo es para gente que anda de turista entonces los ciudadanos si no tenemos vehículos estamos realmente los que tenemos vehículos vivimos en las colas encerrados que eso vale dinero porque es el tiempo de la gente y los que no tienen vehículos viven encerrados en el troll que brinda un servicio muy lento bueno, tú tienes que comprender lo que llamamos nosotros los dolores de parto lo que es el viaducto va a estar terminado a principio del 2016 lo que es el interchange que son más de 45 puentes que es, si tú lo ves a los que vivieron en Caracas que es mucho más es cuatro veces el puente de la araña y realmente nosotros podemos ver de que eso ya está fluyendo de que eso está casi en su etapa final además de eso tenemos que entender que nosotros cuando comenzamos teníamos dos trolis ahora tenemos diez trolis y queremos aumentarlo mucho más pero otros medios de ese mismo medio de transporte masivo tienen que crearse además lo que tú hablas de la 58 hay un proyecto de casi 12 millones de dólares que ya el condado tiene que aplicar porque ha sido requete aprobado pero el problema es que con todo el crecimiento que ha habido tenemos la gente de Warren and Sewer o lo que llamamos Guasa que tiene que abrir esas mismas calles para meter toda una cantidad de dutería adicional que tiene que ver con el crecimiento pero también el reemplazo de todas esas tuberías de agua que ya estaban obsoletas eso es un plan que ya está aprobado por el condado y que tienen que hacerlo con ese plan de realización de tuberías viene toda la reafaltación de todas las 58 calles la apertura de la 97 que va a conectar la 58 con la 74 y tenemos la 109 que se va a abrir la 66, la 62 una cantidad de vías que realmente lo que van a prestarse es que nosotros tengamos una mejor calidad de vida eso que tú te refieres con respecto a las vías que tienen esas trancas pero con respecto a lo otro mira, tenemos que aprender y esto quizás yo le he dado un ejemplo y también traigo esa experiencia de lo que me han mostrado los alcaldes en este tipo de conferencias que ya los mismos alcaldes dentro de sus ciudades están promoviendo el uso de la bicicleta mira, la bicicleta se va a convertir en un sustituto del vehículo extraordinario y yo soy uno de los que la usa mucha gente me ha visto pero mira realidad, alcalde y la ciudad del Doral no es solamente una ciudad residencial ha crecido muchísimo sobre todo en el tema laboral se ha convertido en una ciudad en donde mucha gente viene a trabajar acá y no vive acá obviamente el tema de la bicicleta no sería viable a nivel del presupuesto usted hablaba que no alcanzaba o que no da obviamente el presupuesto de la ciudad para poder organizar lo que es el sistema de transporte masivo ¿qué hace falta? ¿en qué se están dando sobre todo para que se den soluciones concretas? como decía Juan Carlos que si no tengo necesidad de usar mi vehículo pues obviamente yo puedo utilizar el transporte público vamos a hacer pausa y hablamos al regreso sobre eso qué soluciones factibles y en este periodo se tiene por parte de la alcaldía dentro de esas conversaciones que se han realizado estamos hablando con el alcalde Luis Ybori alcalde de la ciudad del Doral hablando un poco del crecimiento del por qué el alcalde ha decidido ir a la reelección en estas próximas elecciones ya venimos